Muy buenas huertoadictos y bienvenidos al vídeo de hoy. En este vídeo voy a enseñarte a cómo cultivar cebollas en tu huerto urbano o en unas macetas. Estoy seguro de que el vídeo te va a servir un montón porque vamos a dar un montón de trucos y consejos que te van a venir muy bien a la hora de plantar y sembrar la cebolla en casa. También vamos a ver todo su proceso desde que la sembramos hasta que la trasplantemos. Pues como siempre digo, mi nombre es Javier y esto es Huertoadictos. ¡Empezamos! La cebolla es uno de sus cultivos que vamos a poder tener y cultivar durante todo el año. E igualmente la cebolla la vamos a poder sembrar en cualquier momento. Es decir, que es uno de esos cultivos que podemos tener todo el año. Además, es súper fácil tanto si tenemos una huerta en el jardín o tenemos un huerto urbano o como si lo queremos tener en unas macetas, en la cocina o incluso dentro de casa, vamos a poder. Es un cultivo muy fácil como estáis viendo, pero es verdad que tiene algunos detalles y algunos consejos que hay que seguir para garantizar que nos salga 100% bien. Y es por eso que voy a enseñarte a cómo cultivar cebolla en casa y en tu huerto urbano. ¡Vamos a verlo! Y aquí, huertoadictos, ya tengo preparadas las semillas de la cebolla, que como veis son muy pequeñitas, son como unas especies de bolitas negras y la verdad es que hay que tener en cuenta algunas cosas a la hora de ponerlas en la tierra. Aquí, por ejemplo, ya tengo preparada una maceta donde vamos a hacer la siembra. Y os preguntaréis, bueno, pero es que yo quiero tener cebollas en un campo o en un huerto urbano. No os preocupéis, porque tanto si la vais a poner luego en una maceta o si luego la vais a pasar a un campo grande, todo empieza por aquí y lo que vamos a preparar realmente es el semillero. Así que por eso vamos a prestar atención a uno de los detalles más importantes y es la tierra. La tierra tiene que ser bien mullida, es decir, que sea muy muy suave. Yo a esta tierra la he preparado con fibra de coco para que no pierda la humedad y también con perlita. Y por supuesto, de base, tiene un sustrato universal que podemos encontrar en cualquier tienda de jardinería. Antes de empezar, a mí me gusta realizar un riego simplemente para humedecer lo que va a ser la tierra donde vamos a esparcir nuestras semillas de cebolla. Bueno, aquí tengo las semillas y ya como podréis imaginaros vamos a esparcirlas por toda la superficie de la maceta. ¿Vale? Muy importante no echarlas todas en el mismo sitio, ¿vale? Que quede lo más repartido posible, porque a la hora de que tengamos los plantines preparados va a ser mucho más sencillo. Ahora bien, cuando ya tenemos todas las semillas esparcidas, vamos a echar un poco más de tierra, pero como veis, den una forma de lluvia, que no tapemos demasiado las semillas de la cebolla. Y ahora, como siempre, una vez que ya lo tenemos listo, pues un nuevo riego. Pues bueno chicos, muy interesante, ya tenemos sembrada nuestras cebollas, pero ahora muy interesante es que van a tardar un poquito en germinar, así que no os asustéis, van a tardar aproximadamente unos 10 o 14 días en germinar, pero una vez que lo hagan, también es muy interesante porque ya aproximadamente en unas 7 u 8 semanas, ¿vale? Ya vamos a poder tenerlas para trasplantarla al lugar final, ya sea que la vayamos a poner en una maceta o en la tierra. Como se ven por aquí, ¿vale? Ya tienen unas cuantas semanas más, ya tienen un tallo mucho más largo y le queda mucho menos para que lo trasplantemos a nuestro lugar final. Pero como veis, se ven muy muy bonitas, ¿vale? Y a esto lo vamos a tener que dejar todavía en el semillero, hasta que aproximadamente tengan el grosor, ¿vale? De un lapicero o de un lápiz, ¿vale? Cuando ya las veamos con un grosor más o menos en condiciones, las vamos a poder trasplantar al lugar final. Y aquí, por ejemplo, ya tenemos esos plantines, ¿vale? Como digo, ya preparados para pasarlos a tierra. Mirad, por ejemplo, voy a sacar este, ¿vale? Y quiero que veáis las raíces lo bien que están, ¿vale? Vamos a tener en cuenta de que si sembramos en alveolos o en semilleros como estos, ¿vale? Debemos de poner al menos dos o tres semillas por cada alveolo, ¿vale? De esta manera vamos a conseguir que alguna siempre nos germine, ¿vale? Lo importante es que una vez que las pasemos al lugar final, lo hagamos individualmente. Para sembrarlas en la tierra, solo vamos a tener que tener en cuenta una de las cosas, y es que la tierra tiene que ser tan suelta como la del semillero. Es decir, que sea una tierra bien esponjosa, bien trabajada, y que sobre todo tenga al menos unos 20 o 30 centímetros de profundidad de tierra muy, muy trabajada. Como decimos, muy esponjosa. De esta manera vamos a conseguir que el desarrollo de la cebolla sea correcto, debido a que tienen unas raíces bastante largas que tienen que profundizar en la tierra. Y si no llegan a profundizar, realmente se nos quedarían las cebollas muy pequeñitas o directamente no la desarrollarían correctamente. Lo interesante es que los vamos a poder colocar muy juntitos, es decir, vamos a poder aprovechar el espacio, ya que simplemente separándolos unos 10 o 15 centímetros es suficiente. Es más, yo lo que suelo hacer es sembrar en filas de dos, como veis, una a cada lado. Y normalmente utilizo la medida de mi puño para saber cuál es más o menos la distancia que tengo que dejar entre plantines. Sobre todo cuando hayan pasado unos días desde que la trasplantemos, veremos que las cebollas están un poco lacias y un poco tristes. No os preocupéis porque esto es un proceso normal de adaptación. Las plantas necesitan un poco ubicarse en el lugar en el que se encuentran, en el nuevo sitio donde las hemos colocado. Así que por eso no nos vamos a preocupar. Eso sí, para el riego, muy importante tener en cuenta de que la cebolla va a preferir riegos cortos y muy espaciados. Mejor que mucha agua y de vez en cuando. De esta manera nunca se nos van a pudrir las raíces y las cebollas crecerán magníficamente. La cebolla realmente no tiene grandes plagas que le puedan afectar. Sí es cierto que tenemos que estar pendientes al minador y a las más típicas que puedan ser las más problemáticas. Pero para eso en el canal tenemos un insecticida casero que te dejo por aquí, que seguro te puede servir en caso de que veamos algo raro en nuestras cebollas. También me llegan muchas preguntas a los vídeos sobre cuál es el mejor momento o cómo podemos saber si nuestras cebollas están listas para cosecharse. Uno de ellos es el tamaño, que cuando ya tenga la cebolla un buen tamaño y ya asome casi por completo por encima de la tierra, ya estará casi casi lista y la podremos cosechar. Pues bueno, huertadictos, como habéis visto, el cultivo de la cebolla es súper sencillo y espero que lo pongáis en práctica. Ya habéis visto este cultivo, ya os he explicado lo más importante. Si tenéis alguna duda, dejádmela por aquí abajo. Pero lo que quiero es que os animéis y la pongáis tanto en una maceta en la cocina como en vuestro campo, en vuestro huerto urbano. Pues bueno, huertadictos, muy importante. Justo aquí abajo tenéis el botón para suscribiros. Es completamente gratis dándole a ese botón y además podéis activar la campanita para recibir todas las notificaciones y las novedades que vayamos subiendo al canal. También puedes dejarme un me gusta en este vídeo y vas a conseguir que cada vez mis vídeos lleguen a más gente y vas a ayudar un montón al canal. Aparte de eso, sabré que te gustan los contenidos como este. Y por último, déjame aquí abajo en los comentarios qué tal van tus plantas, tu huerta y si tienes algún problema o tienes alguna pregunta en la que yo pueda ayudarte. Pues bueno, huertadictos, llegamos ahora sí que sí al final y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta luego!